Para mí es todo un gusto y más un orgullo tener a una de las grandes atletas mexicanas que tenemos hoy por hoy. Como ya bien lo decía, brazada por brazada, prueba por prueba, hoy ha demostrado que a base de trabajo, de dedicación, de mucho esfuerzo y de muchísima mentalidad se pueden lograr las cosas. Le damos la bienvenida a Liliana Ibáñez, la gran campeona de natación que rompió récord. Mexicano, campeona. De verdad, hasta se me pone la pincha de recibirte, de tenerte aquí. He hablado tanto de ti que me da mucho gusto que por fin nos puedas contar. De viva voz todo lo que ha acontecido en tu vida. No, qué linda. Muchísimas gracias por tenerme, la verdad. Y me imagino que muchos sentimientos encontrados con el récord de bajar de 55 a 53. Todo lo que has luchado todos los días a las 4 de la mañana es la única manera de hacer las cosas. Sí, la verdad es que fue de los sentimientos más padres. Esas lágrimas, pero de felicidad. O sea, salí de la alberca y de la alberca donde estaba mi maleta llorando y me preguntan, ¿por qué lloras y yo? De felicidad. Claro. De felicidad. Y creo que esos son los mejores sentimientos, cuando no puedes controlar la felicidad. Y más aún, Liliana, porque muchas personas antes de que llegaras a esta Copa del Mundo te decían que no podías, que no estaba dentro de los planes. Eso aún es más satisfactorio el decir, ¿sabes qué? Lo pude hacer y el hecho de tener la presión de no saber si lo vas a lograr o no. Sí, yo creo que es un momento en el que tienes que tener amor propio. Creo que fue eso. Creo que fue amor propio y confianza en lo que tú puedes hacer. Porque físicamente yo sé que lo podía hacer, pero siempre está, pues es una prueba de velocidad. Un error, un detalle te puede costar centésimas, ¿no? Entonces, el haberlo podido hacer, no una, sino seis veces, meterme a dos finales y destruir récords nacionales, es una satisfacción que dices, o sea, tenía yo la razón. Tenías la razón y tenías el corazón, que creo que también es algo muy importante. Muchas veces los deportistas nos centramos en el entrenamiento que de pronto se puede volver un poco monótono, pero tú te adentraste más en tu interior a conocerte a ti misma y eso también la parte mental te ayudó a poder sobrellevar la situación y tener hoy en día un récord. Claro, es que creo que esto es parte del entrenamiento. Muchas veces pensamos que estamos haciendo la misma actividad todos los días, y que nuestra realidad es monótona. Y a pesar de que a lo mejor las acciones que realizamos sí son las mismas, o sea, todos los días me levanto a desayunar a las ocho y después me voy a nadar, pero son momentos diferentes, son días diferentes que si tú los percibes de manera diferente, si tú dices, ok, el desayuno es el mismo, son tres huevos, pero el día de hoy saben un poquito más salados, ¿no? Sí, hay que ponerle. Y después llegas a la alberca y dices, bueno, o sea, sí me voy a cansar, pero va a ser una diferente distancia. Oye, a lo mejor en vez de pensar que está difícil, voy a pensar en mi brazada, voy a pensar en respirar, así. La perspectiva en la que ves tu rutina, que las rutinas son difíciles, pero a fin de cuentas son necesarias para las metas, porque tener creatividad para cambiar tu rutina todos los días, una rutina es una manera de poder tener un plan y seguirlo, y puedes ahí tachar, ¿no? O sea, hoy sí lo hice, hoy no lo hice. Entonces, si no tienes un plan, es difícil llegar, pero los planes llegan a ser rutinarios y monótonos, pero si tú los ves de manera individual, si cada momento lo disfrutas, creo que ahí está la diferencia. Hay que disfrutar prácticamente todo, porque de hecho hay una frase que dice que no es el destino, sino el viaje, y yo creo que tú estás disfrutando este viaje tan magnífico que tienes, porque te llegué en un gran momento, Liliana, porque justo te comentaba que si de pronto no sentías contrastante, que tuvieras tanta atención de los medios, y me decías que no, que este es el momento para hacerlo. Claro, claro, porque a lo mejor si tuviera 15 años, pues sí, sería así como de que, ah, sé la mejor, pero llega un momento en el que yo soy la que les digo, a ver, espérense, puedo más, o sea... Sí, todavía no llegaron mi límite. Por favor, mantengan ahí la lupa, porque exíjanme más, porque sé que puedo más, sé que físicamente, mentalmente, estoy para arriba completamente escalando, pero aún no llega un límite, o sea, no... A mí me preguntan, ¿cómo le vas a hacer para mantenerte? No, 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 aquí no es mantenerse, aquí es cómo le voy a hacer para superarme, y ya tengo la lista y sé que lo voy a lograr, porque ahí está el área de oportunidad, y porque no hay ninguna diferencia entre la niña que no ha dado al lado de mí la final de 100 libres, es la poseedora del récord mundial, yo la veo, es de carne y hueso, no hay ninguna diferencia entre mí y yo, más que ciertos detalles que a lo mejor ella hasta la fecha ha hecho mejor que yo, pero cosas que yo voy a mejorar y cosas que ya están en mi bucket list, y que las voy a hacer mejor. Y justamente tú te visualizabas, Liliana, pues llegando a la Copa del Mundo, batiendo ese récord de aquí, tengo una hoja en blanco y una pluma, y me gustaría que aquí me escribieras cómo te visualizas para Lima, Perú, para los Panamericanos y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y esto me lo voy a quedar, yo no, se lo voy a quedar aquí en Tu Casa TV, para cuando regreses triunfadora y con todos esos objetivos te lo podemos mostrar, para que de alguna manera sepamos cómo te visualizas y que lo escribas en papel. Con eso es más que suficiente. Ahora, dime qué es lo que significa, qué es lo que plasmaste aquí. ¿Lo enseño? Sí. Es una alberca con ocho carriles y aquí van las ocho donadoras más rápidas del mundo. Y ahí voy a estar yo. Ahí vas a estar tú. Me parece excelente, es una buena manera de ver las cosas. Y también, ¿cómo te defines tú en tres palabras? ¿Quién es Liliana Ibañez en tres palabras? Feliz. ¿Feliz? Ok. Este, terca, pero para bien. Sí. ¿Qué más podría ser? Disciplinada. Sí, pero eso, yo creo que hay más cosas de... Valiente. No, yo creo que soñadora. Soñadora. Sí. Esas son las palabras. Porque los sueños se cumplen. Sí, exacto. Y la verdad, los sueños son el primer paso para llegar. Muchas veces no tenemos como el valor para soñar. O sea, muchas veces nos falta el poder decir, es que este sueño es demasiado difícil, mejor ni siquiera me voy a meter ahí para no desilusionarme. Yo creo que ese es el paso número uno para decir, a ver, está difícil, como tú dices, el camino es el importante, lo voy a dar todo para llegar, espero llegar, pero si no llego, lo intenté, intentarlo creo que vale muchísimo. Exactamente, con esas palabras cerramos de Liliana Ibañez, es un gusto atenderte campeona y te voy a retar a Ventanas del Paracayos porque nunca lo has hecho y lo hacemos para cerrar bien el año 2018, ¿te parece? Estoy lista. Venga. ¿Tú dices cuándo? Lista. Queda pendiente. Nos acompañan. Sí, queda pendiente el rato con Liliana Ibañez, a Ventanas del Paracaídas, Comerciales y regresamos con más. ¡La Campeona! ¡Venga!